Una característica de que continuamos en una economía difícil es que el mercado de bienes raíces está lleno de viviendas en venta con necesidad de mejoras. Pero la verdad es que esto pudiera favorecerlo mucho a través de un tipo de préstamo que es poco conocido. Está hermosa, hermosa la casa, me encantó. Comprar una vivienda que necesita reparaciones puede ser muy accesible. Sin duda son excelentes hogares que solo requieren un poco de atención. Pintar, cambiar el piso si se necesita, algunos detallitos de las puertas. Pero seamos realistas, aunque sean cosas pequeñas, el gasto podría ser mayor y conseguir el dinero para hacer estas mejoras pudiera convertirse en un obstáculo, independientemente del precio de la casa. Pero no se alarme, existe una manera en la cual usted pueda comprar su casa, hacerle mejoras, como por ejemplo en este caso instalar un nuevo aire acondicionado e integrar todos los costos de esto a un solo pago mensual. Una persona que quiera comprar esta casa y no tiene el programa 203K FHA tendría que pagar al contado todas las cosas que se tienen que hacer a esta casa. El 203K optimizado es un tipo de hipoteca de la Administración Federal de Vivienda que al culminar el cierre de la compra le permite disponer con hasta 35 mil dólares para hacerle mejoras a su nuevo hogar. Y aunque el programa 203K existe desde 1978, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano dice que es poco aprovechado. En Texas solo se solicitaron 296 préstamos optimizados en el 2010. La única razón que yo diría por qué es que un realtor, un agente de bienes raíces no habla de esto es por la falta de conocimiento de cómo trabaja este producto. Y sí, se tarda de 45 hasta en veces dos meses para cerrar este préstamo. ¿Pero qué califica? Primero deberá ser su residencia principal y que necesite arreglos cosméticos o electrodomésticos. Usted tendrá que poner solo el 3.5% de enganche y podrá contar con los 35 mil dólares adicionales en su préstamo hipotecario. Vamos a ponerle en la casa de 150 mil dólares. Las reparaciones son 20 mil dólares. Nosotros le pagamos al banco, hacemos el cierre ya con un cliente precalificado y dejamos esos 20 mil dólares listos para que se hagan esas reparaciones. Cabe mencionar que existe otra versión, el 203K regular, que le facilita hasta el 110% del valor de la casa después de las modificaciones. Esta versión tiene menos restricciones, pero es muy difícil de obtener localmente. Así que haga su tarea, acuda a una compañía de préstamos aprobada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, o HUD por sus siglas en inglés. Asegúrese siempre de estar preaprobado, compare sus opciones de hipoteca y más importante aún, no firme nada antes de estar seguro de conocer perfectamente sus planes de pago. Es común que encuentre pequeñas compañías que ofrecen tasas de intereses muy bajas, pero fíjense sus contratos. Suelen incluir algo que se llama penalidades de prepago. Estas lo pudiera obligar a usted a pagar hasta el 80% del interés durante seis meses en dado caso de que usted decida vender o refinanciar su hogar. Ahora hagamos la matemática. Si usted tiene un préstamo de $150,000 durante 30 años, con un interés del 5%, seis pagos mensuales serían $4,831. El 80% entonces serían $3,865. Eso es lo que tuviera que pagar si decide vender o refinanciar, es decir, casi $4,000 que pudieran invertirse para mejorar su hogar. Si a mí me hubieran entregado la casa sin esa ayuda del programa 203K, yo no hubiera tenido el dinero suficiente para hacerle los arreglos, solamente tengo para mi enganche. Tome nota de lo anterior y verá cómo comprar una casa en vez de rentar es la mejor inversión de su vida. Es la casa que siempre he querido. Tragedias financieras suelen ser comunes en el mercado hipotecario. Mañana les proporcionaré valiosa información sobre cómo evitar caer en manos equivocadas durante el proceso de comprar o construir su hogar. Reportando desde el estudio, Victoria Costa Rubio. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes. Gracias.